¡Qué tranza banda! Bienvenidos al canal 4 to go, como siempre, como todos los días, contentos de recibirlos, que nos reciban en casa. Les mandamos un fuerte abrazo caluroso porque así amaneció hoy, pero bueno, espero estén bien disfrutando y que vayan a disfrutar la compañera hermosa Andrea Macías. Buenos días, excelente martes, espero que se encuentren muy bien, que ya se hayan repuesto de toda la cruda del fin de semana, que ayer todavía la andaban cargando, pero bien pesada. Espero que ya hoy se aligere su cargamento. Les deseo un excelente día, un excelente martes, que aprovechen las buenas recomendaciones del canal 4 to go porque se nos está yendo el día y el mes, así que por favor póngase las pilas porque hasta el lunes es el último día de las buenas recomendaciones de la Canaco, Tampico y Televisa del Golfo con canal 4 to go. Soy Andrea Macías, les mando besos, pura buena vibra, buenos días y buenos días más bonitos a la gente que anda malhumorada, así que pues ojalá que hoy les vaya bien. Así es, y lo importante, fíjate que salir ahorita temprano de casa, porque yo salí con el tiempo... Pero llegas a la misma hora y hasta más tarde a veces. Sí, con el tiempo contado y todavía le pasé a poder gasolina y hasta no, sí llegué. Fíjate, yo me salí de mi casa a tu casa temprano, como más temprano de lo normal porque fui a cargar gasolina igual por dos, por tres, por cuatro, por cinco y pues me encontré a un fulano que pues andaba mal, pues mal puesto en la fila y yo le hice señas de que oye, ¿estás en la fila? No, no me peló, no me peló, era una camioneta dorada, pobrecito desmañanado y me acerco y le pregunto, oiga, ¿está en la fila? Digo, para que se ponga bien y yo ponerme atrás de usted y me dice, no hombre, no estás dando lata y yo, ¡ay, buenos días! Híjole, por eso trae esa cara, no, por eso les digo, buenos días a toda la gente y más buenos días porque lo ocupan, lo ameritan a la gente que anda malhumorada ayer, diciembre, ya aliviárense, ¿cómo van a terminar un año y lo quieren mal y lo quieren empezar bien? No, hay que terminarlo bien, o sea, pero bueno, Dios lo bendiga, pobrecito. Qué buena vibra, sí, por eso les digo que salgan temprano ahorita, la neta, yo sí. Ya temprano. Yo dije, no, yo vengo temprano, 10 minutos más, pero no, hay muchos carros ahorita, mucha gente lo haciendo. Y muchos accidentes también, ¿eh? Muchas compras navideñas, compras de última gente, entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta que la gente... Voy a citar al señor Espinosa, saludos y anda viéndonos por ahí, él dice y tiene toda la razón, ¿eh? La voz de la experiencia. Hay más tiempo que... hay más vida que tiempo. ¡Miradlo! ¡Lo invoqué! ¡Lo invoqué! Algo así me dijo, hay más tiempo. ¡Venga, señor, píjese! ¡Ya ve! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, que sí, que venga! ¡Venga, sigamos por estar, véngase por acá, véngase por acá, véngase, pásale, pásale, pásale. ¡Hay más tiempo! Cuando hablamos del señor Espinosa hablamos de este señor Espinosa. ¡Soy bruja, eh! ¡Invoco! ¡Ay, señor Espinosa! Le habló señor Espinosa, pásame el micrófono. Señor Espinosa, quien no lo conoce, es nuestro compañero de aquí, de Televisión del Golfo. ¿Cuál es la frase que me dijo ese día? Hay más tiempo que vida. ¡Eso, eso! Gracias. A ver si era así, tiene algo el viernes. Sí, 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 el viernes, el viernes, ¿eh? Aprovechale. Oye, ya que solté el microjo, ahora sí se la meté, ¿no? Ya que tiene... Gracias, señor Espinosa, bonito día. Gracias. Una buena vibra, como debe de ser, señores. Y pues bueno, Andy, como dices... Y aquí está, y es la voz de la experiencia. Hay más tiempo que vida. Se me hace que ya estaban de acuerdo ustedes dos, dije... ¡No! Señor Espinosa, yo voy a decir la frase y usted entra. Es que mira, yo tengo dotes mágicos, hermano, invoco a buenas vibras. Eso es todo, eso es todo. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Pues excelente día a todos. Así es. Espero que ya te encuentres mejor, te extrañamos ayer, hermano. ¿Qué te pasó? Sí, de verdad, hombre, pues ya... Me gusta tenerlo. Mira, ahorita hay mucho trabajo. Díseme mañana. Amigos, amigos, músicos, saben que estos días son... ¡Anda, Mari Carmen! Pero bueno, billete, billete dejó, billete dejó este fin de semana. Lo importante es eso, eso, porque va a haber para la banda que vamos a regalarle. Vámonos, porque estamos bien cargados, gracias a Dios, y al universo. Así es. Pues a empezar, Chimeli. Así es, y todavía no acaba esta super campaña que está haciendo... Para que vean cómo la viste, compañera. Me encanta. Excelente. Es de mis videos favoritos del año. Así es, Tampico, el centro comercial más grande. De Tamaulipas, del sur de Tamaulipas y la Huasteca. Para que vengan todos los turistas, váyate, pues bueno, a visitar el centro de Tampico. Es algo muy bonito. Les remonta a otras ciudades también y a otro tipo de momentos en la historia. Pero bueno, gracias a todas las marcas que están participando. Recuerden que... Sí, es, gente. Así que también les vamos a extender esta invitación, porque precisamente es parte del centro comercial más grande de Tampico. Y es uno de los restaurantes más ricos que vamos a encontrar ahí en el nuevo mercado municipal de Tampico. Si no lo ha ido a visitar, vaya, porque quedó, como dice Chimeli, bien chulo. Y además está este lugar riquísimo que va a disfrutar de la comida casera que le ofrece. Y son los antojitos La Rumbera. Y ahí vamos a poder disfrutar de platillos de fiesta, como las chuletas en tomatillo verde con espagueti, el sabroso adobo de puerco que ya se antoja también. ¿O qué les parece un delicioso bistec en tom... Me he quedado con ganas, pero te lo juro que de esta semana no pasa de que me voy a echar un buen caldito. Un caldito, un mole ya, hermano. Oye, hay que también saludar a los que son remolcadores de la aduana, porque también nos ven mucho. Les mando besos. Así es, y a nuestros amigos también, los que trabajan en el mercado, que andan cargando todo el día, a los terrestres también, al sindicato de terrestres que está ahí también, aquí en el centro de Tampico. Les mandamos un abrazo. De verdad, para que vean, ya ahorita, ya a nuestros amigos haitianos, hermanos haitianos que llegaron aquí, también les están echando... Que vean que aquí los aceptamos, a toda la gente que vengan con muchísimo amor. Pero que vengan a trabajar con honrades. Así es, así es, así es. Así es, tienes mucha razón, compañera, que vengan a trabajar. Lo hay que aclarar. Bueno, les mandamos un abrazo y... Ya los días, rapidísimo, ya para el próximo fin de este que viene, al otro ya es Navidad. Así es. ¡Qué rápido! Yo no veo que estén pidiéndole a Santa Claus ese carro soñado, esa camionetona soñada. Por eso yo tengo una muy buena recomendación para ustedes y además es una chulada. Chequen nomás qué tenemos de nuestros amigos de Mega Motors y los vamos a invitar a que conozcan el nuevo diseño de la Dox Journey 2022, que de hecho en Mega Motors... Imagínate. ...para que vayas a ver todos los carros y te vayas a dar un rol ahí, 230-07-00, lo puedes mandar un WhatsApp si también quieres. Si no es Chávez Juana, pero que sea de ahí de Mega Motors. De Mega Motors, para que vayan y obtengan estos beneficios exclusivos. Y así como también va a usted a obtener beneficios exclusivos... Yo les quiero recomendar unas quesadillas bien ricas, son de Becú, qué buen queso, acuérdese que ellos tienen las quesadillas como usted las quiera pedir, ya sea doraditas o suavecitas y... ¡Uy! ¡Ya llovió! Oye, pero bueno, recuerden que antes de echarle algo pesadito al estómago, digo, porque a mí sí me gusta, yo no me ando fijando, yo así la aviento, por ejemplo, si va a ser huevito con chorizo en la mañana, la aviento harta salsa. Y pues bueno, luego uno anda con las agruras, pero no te preocupes, porque traigo el mejor jugo, traigo para que no estés batallando con... Riquísimo que sabe y no sabe los beneficios, bueno, sí ya sabe, pero no sabe lo que se siente, se siente increíble. Así que hay que apoyar también la economía local, porque es producto 100% de maulipeco y natural. Y vámonos a repasar los beneficios que usted puede tener al afiliarse a la Canaco Tampico. Ahorita va a aparecer en la pantalla, todos los beneficios, si usted se quiere afiliar... Oye, Andrea, nos vamos para que pites tu día, pites tu vida con Comex, señores, porque recu... Los beneficios, mira, tres, seis meses sin intereses también. Para que lo aproveches, compañera. Entrega a domicilio, ¿eh? Así es. Chulada. Algo que también es chulada es que tengamos apoyos también para nuestras empresas, y más, y apenas somos su huevito que vamos a aprender a negociar y demás. Por eso está con nosotros Sistemas Continuos, porque... Su esfuerzo, sobre todo, el trabajo y la dedicación de tus empleados merecen ser recompensados. Ahorita mismo con nuestros compañeros y amigos a Miguel Lozano y Marian Ramírez, que ahorita andan de pata de perro y nos van a recomendar algo que comer. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Bien, para que nos sigan tocando, hombre, compañera. Oye, déjame y te cuento ahorita, pero quiero ver esas tortas, ¿eh? Quiero contarte toda la gente que nos está viendo, si usted tiene algún familiar que están haciéndole... Así es, en Alpro, nuestra tienda médica. Oye, por si no has ido, Andrea, necesito que vayas a conocer la nueva troca. En la lista para curar la cruda, ave taco, pero también hay que incluir, obviamente, a tacos y tortas de barbacoa o mar. ¡Híjole, otra delicia aquí en el Canal 4T2! Y son tacos y se termina Canal 4T2 y yo quiero que se vayan directito a tacos y tortas de barbacoa o mar echarse ese consomé que no se pudieron echar. Así es, pero bueno, si traes el carro, fíjate, del que te quieres ir, pero ya la llanta la traes bien empunchada. ¡Híjole, no, no, no! No te preocupes, porque si quieres cambiarle los zapatos a tu vehículo, a tu vehículo. ¡Excelente, Chimele! Así que hay que aprovechar todas las marcas que tenemos aquí en el Canal 4T2 y a todas las empresas que nos están apoyando muy amablemente y además también para apoyar la economía local. Y uno de esos es Schoolboy y les digo que, pues, ¿para qué esperarnos a otro ciclo escolar? Oye, compañera, bueno, pues ya dijiste muchísimas cosas, pero ya sabes qué vas a regalar en esta Navidad o todavía estás dudándole a tus jefes, amigos, novio, novio, no importa, ya sabes qué vas a regalar. No, pero tú sabes cómo soy, que me gustaría algo muy original. Ah, yo sé que eres la persona más original que conozco y para ti tengo la mejor solución, la mejor opción para regalar, la encuentras a... Estos chicos verdaderamente se lo están tomando en serio. Nos quieren seguir antojando. Vamos otra vez a regresar con Miguel Osano. A ver, cuéntanos, Miguel, por qué tal garantía en cada evento que se presente. Lo sabemos. Así es. ¡Vámonos! Así es. Oye, y déjame te platico también ahorita que estamos rápido, porque nos estamos comiendo rapidísimo el tiempo de este programa para llevarle las mejores recomendaciones. Déjenme les cuento. Estamos un poquito sobre el tiempo en la planeación de la posada, así que, mire, no se preocupe, como quiera tenemos muy buenas opciones para ustedes y uno de ellos, obviamente, es la sevillana, su almacén preferido. Este programa diciendo que la gente anda muy acelerada, entonces hay muchos accidentes y usted todavía no está asegurado su vehículo. Gracias por esta buena información, esperemos que la valoren y ya contraten su seguro de auto. También les tenemos una muy buena propuesta para todas las familias del sur de Tamaulipas. Algo que hacer, algo que se la pase muy bien a usted y toda su familia y sus bendiciones. ¿Por qué no? Esto es gracias a la... Así es, compañera. Y hablando de la temporada de semilina, sabes que hay muchas fiestas, ya lo estamos diciendo, muchas recomendaciones para ustedes que van a hacer la posada. Pues bueno, déjenme les digo... El mejor pastel que vas a encontrar aquí. La verdad, lo mejor también es que está con nosotros, decora pisos y azulejos y también nos ayuda a invertir muy bien nuestro... Este, vámonos con Miguelito, a ver si ya se está... ¡Vamos! Si ya se está chutando los tacos, Miguel, ¿qué? Ya le estás entrando a uno. ¡Ey, mis diez! Cinco para diez. ¡Vamos a la próxima! Claro, y ya sabes que Betaco, si está en tu evento, es garantía. Va a haber gente que se va tres veces a parar a la fila. Te digo porque yo soy de esas y a mí me encanta. Saludos a nuestros amigos de Betaco, Sucursal Plaza Laguna y también en Ciudad Madero. Oye, sé lo que se siente estar en un enlace así y querer... Tienen los tacos ahí. No, hombre, a mí no. Quieres tirar como tu rollo, pero no puedes porque no quieres que se vea mal. Pero no, hombre, que nos lleven a nosotros, que nos escurra por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí el caldo de la cochilita de Betaco. Lleva a quien te sirve. Y sirven súper bien, ¿eh? Hace, bueno, no es cierto, en julio el MC de nosotros, nuestro motoclub, contratamos a Betaco. Fueron ahí, pusieron, te ponen como un... Aquí están los tacos, aquí está el bote de basura, comen, ahí avientan su desechable y tan se acaban. Solo te tienes que preocupar porque tus invitados aprovechen a comerse todo en el momento. Le dije, órale, párense, párense a comer, órale, órale, párense a comer. Así es, es lo más rico. Ya, si no se come toda la cochinita, te la dejan ahí y ya te la chutas más de rato. Para mí, la cogelo, pues, ¿qué tiene? Así es. Pero bueno, ya saben ustedes, señores, esta campaña. Y que quedan pocos días ahora sí para que estas propuestas ya se estén despidiendo. Nada más que si hay cambios de información, como quiera, aquí en el canal 4.2.go se les va a informar debidamente. ¡Vámonos con el comercial! ¡Ya nos vemos! Esto fue el canal Cuento Todo. ¡Bye, bye! ¡Adiós!